Cuando vayas a bailar Se baila de aquí, vaya, se baila de allá Paca, se baila de aquí, vaya, se baila de allá Paca, tienes que marcarlo bien Para que goce, para que viva la vida Baila y da líder, para que goce Paca, se baila de aquí, vaya, se baila de aquí Paca, 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 se baila de aquí